Hola chicos cómo están el día de hoy acá en ChargerLine vamos a ver un nuevo episodio de Dead Light no sé cómo se llame pero por ahí anda y nada vamos a dirigirnos a colocar esto en la torre de emisión que creo que era una subestación eléctrica en el antiguo episodio estuvimos buscando la tarjeta de entrada nos costó la verdad bastante pero logramos encontrarla y ahora espero lograr llegar hasta arriba también sin ningún contratiempo la verdad no es fácil pero me siento capaz de poder lograr el objetivo ya lo hemos estado haciendo buen rato o sea constantemente nos hemos estado enfrentando muchos retos y creo que un reto más no nos va a hacer nada mal también espero en algún momento llegar a un fin o sea llegar a un logro porque comprenderán de que estar todo el tiempo seguir avanzando y no llegar a un fin y que ese otro pipejo se nos escape no es lo que nadie quiere entonces tengo otro y tengo que llegar creo que entra a la subestación eléctrica o sea no entiendo muy bien entrar a la subestación eléctrica que es entrar ahí supongo supongo que habrá un botón dentro de estas cosas para poder entrar si acá hay algo ok wow 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 pasé la tarjeta, voy a a traerlo para mi callejón entonces voy a correr porque no o lo mato con disparos o no lo mato estoy dentro, muy bien enciende transformador osea ya cerré la puerta, veamos cerré la puerta igual porque no quiero pensé que era gigante en serio vamos a prenderlo uno hecho estupendo, ahora busca el panel de control en la base de la torre y conecta entonces creo que ya no hay nada más que hacer acá pero por si acaso voy a a buscar, ya, entonces creo que ya no hay nada más que hacer voy a cerrar porque podría ser un buen lugar donde ok, entonces necesito pocas palabras alejarlos de mí ahora sube a lo alto del mast y le instala el amplificador y las radios en 100 metros a la redonda rugirán como el trueno y como subo si, trueno sube arriba del todo, chupado pero como entro, osea si, trueno el cable se ha roto esto tiene que ser una puta broma emmm entonces necesito necesito curarme después necesito correr de nuevo no 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ok! Entonces si realmente tiene que ser una puta broma porque es horrible. Todo el tiempo nos cagan... Bengala líquido... Bolotov... Voy a hacer restos. Necesito más botiquines. No sé cuántos hice pero con los que tengo ahí estoy suficiente. Entonces voy a cambiar de arma... Salta acá. Me estoy gastando un poco las balas. Pero necesito matar a este tipo. No me las vas a gastar todas. Lo voy a... Ok. Entonces ya... He matado a varios. Ya. Pero es como mierda su... Explícanme. Ahí hay una escalera. Ok. Entonces cada vez se pone más pendejo... Esto la verdad... En serio. Es una puta pendejada. Es... Necesito llegar arriba... Yo soy Superman, Iron Man, Batman y todos los héroes sabios y por haber en este momento... Soy todo. Y a ver aquí. Pero puta... No me... No jodas. En serio. Es como que... ¿Qué hago ahora? Ya. Estoy arriba y tengo todo cerrado. No. A ver chicos. Déjenme ver. Entonces chicos. Logré subir. Después de un rato. Logré llegar acá. Pero... Ahora... Estoy logrando seguir subiendo. Porque... Desde aquí no veo como subir más. Buah. Casi me caigo. Entonces no sé. No sé cómo llegar ahí arriba. En serio. Siempre... Te ponen dificultades. Wow. Muy compleja. Claro. Hasta acá... Nuevamente me caí. Pero bueno. Nooo. No sé. Necesito llegar allá. Va. Moré. Vamos de nuevo con el asunto. Entonces veamos. Chicos. Quiero poner ventilador. ¿Por dónde? Ok. Entonces... Me parece que es por acá. No estoy seguro. Pero vamos a ver. Súbete por favor. Súbete. No te caigas. Hijo mío. Por favor. Ya. Entonces... Estoy... Eso no va a romper. Así que... Olvídense. Eh... Esto sí es por acá. Por acá. Ya. Ok. Ok. No olvides fijar la frecuencia de tu radio cuando montes el amplificador. Sí. Entendido. Wow. Están muy arriba. En serio. Buah. Es por no mirar. Por no mirar. Es... Me pasa eso. O sea... Que me caigo, ¿no? No. No es por acá. Es segurísimo que es por acá. Entonces chicos. Me voy a ir despidiendo. Eh... Espero que les haya gustado. Ya saben. Suscribanse al canal acá arriba. Déjenme un like si te olvido. Comenten bajo ahí. Saben que bajo mi manera hay un link que dice. Se une que el equipo. Le hacen click. Y los va a llegar directamente a DGN. Desde ahí chicos. Pueden comunicarse con ellos. Eh... Y más que todo eso. Eh... Si la respuesta fuera positiva. Ya saben. Lo que tienen que hacer. Eh... Es este... Leer el contrato. No firmarlo inmediatamente. Asegurarse. De que realmente. Lo que ustedes quieren. Para su canal. Y más que todo eso chicos. Si eso estuviera bien. Eh... Adelante. Fírmenlo. Y eso. Voy a hacer esto último. Y ya luego de eso. Lo dejamos hasta acá. Pero les tengo que fijarme bien. Porque... Por eso. No puedo creerlo. Ya chicos. Los dejo. Cuídense.